Yo sé que te gustan mis besos, que te juzgaste por eso, que es lo que tengo que hacer Pa' verte de nuevo, si los dos estábamos claro de que entre nosotros no había sentimiento Haciéndole la parte atrás del asiento, ya ni te siento ni te quiero sentir Bebé, lo siento, pero voy a admitir que ese culo está cabrón Mami, aunque yo ya no esté pa' eso, me sigue pareciendo una fuerza Si pasas, no miras el pantalón Toma, sigamos en los paris, en los presos, la única diosa a la que rezo Y tú sabes que eres mía, como de llico mía Prendes califa mientras me bailas como rabo a Rosalía Mil cosas te haría y por mucho que pase el tiempo, baby No dejas que otro hombre entre a tu vida No dejes que nadie te lo impida Que no te paguen la vena explosiva, baby, dale sin mentir Me vuelves loco estando a rodillas, conmigo siempre duermes sin pijama Con él haces lo que te dice, conmigo lo que te da la gana Te gustan mis piquetes, no mi fama Yo sé que mi música te llama, pero no digas que desde antes de eso ya tenía ganas Y aunque sé que te gusta el perreo ir a fuego cuando bailas en la oscuridad De nosotros lo único que yo saco claro en verdad es Que ese culo está cabrón Mami, aunque yo ya no esté pa' eso Me sigue pareciendo un esfuerzo Si pasas no mirarte el pantalón Como hacíamos en los paris, en los presos La única diosa a la que rezo Le gusta el perreo, media loquita La baby se afuera todo el día en la playita Duro le doy, pero ella nunca se quita La nota se filtró como el tema de chamaquita Tiene dos mil likes en la foto que subí a Insta y no enseña ni la cara La combi completa y con los años mejora como Sofía Vergara Bebecita odio cuando tú te vas Pero con tus nolgas a mí me encanta verte ir Las mujeres dudan su sexualidad Cuando se pone bestia pegó para salir La baby dijo que solo venía a hablar Pero la lencería estaba combinada Y encima tenía la crica de pila Mami, no es casualidad Que sean compatibles nuestros signos Tan sucio que si me acuerdo me persino Que ese culo está cabrón Mami, aunque yo ya no esté pa' eso Me sigue pareciendo un esfuerzo Si pasas no miraste el pantalón Uh, como hacíamos en los bar y en los breves Yo soy la única diosa a la que rezo Y yo soy Sex 45 Uh, Uy, Uy, Uy скажa B-5 Sup injuries Studio Gracias.